Para mí eso es espectacular, eso nunca había existido antes de las redes sociales. Vamos a hacer una marca de kebabs. A nosotros en Goico también nos pasó, al principio no teníamos un propósito definido, aunque había en la cabeza cierta idea de lo que querían. Creo que te pasa a ti también, que somos emprendedores, los emprendedores siempre tenemos que estar como haciendo un proyecto, creando algo. Y esto tenía todo el sentido del mundo, ese click, ahí puedes conseguir el hábito. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo aquí, en The Fitcher Al Podcast. Daniela, ¿cómo estás? Carlos, bien, ¿y tú? Joder, estoy muy contento, ¿eh? ¿Y yo? Mucho más de lo que tú piensas, porque para mí, siempre que te he visto te lo he dicho, Goico ha sido una inspiración siempre, de hecho creo que arrancamos muy parecido, y siempre ha sido como un reflejo. Y ya cuando encontré un poco tu figura directora de marketing y tal, a partir de ahí, que era, pues oye, como empezamos todos de poco a poco y tal, pero ya cuando toda esa aura que rodeaba a Goico ya empezaste tú también a ser como un papel más protagonista en ti misma, te he seguido desde entonces, y joder, que eres una referencia y que estés hoy aquí, es brutal, te lo digo de verdad, ¿eh? No, vale, gracias, Carlos. Y lo mismo pienso de ustedes, de verdad. O sea, yo creo que somos dos empresas que además compartimos muchas formas de hacer empresas, de crear, de tener unos valores definidos, de apostar a equipo y para mí es un honor, de verdad, que me hayas invitado en este momento. Pues lo hablamos con el equipo antes, que me costó un poco llamarte y dije, ostras, no sé si querrás venir, tal, pero de verdad que fue la primera que me dijiste, oye, claro, encantado, tal. Por supuesto, tren y para acá, de una. Bueno, genial, Dani. Pues mira, yo quiero empezar, tampoco lo voy a hacer muy a la tradicional que todo el mundo, que además que yo sé que me lo has dicho alguna vez, que, oye, Goico, ya está, o sea, ya es como mi etapa pasada, que fue la hostia, obviamente, pero ahora tengo otros proyectos que es donde estoy mirando. Entonces, ya no porque me dijeras tú, sino porque tampoco se trata aquí hoy hablar de Goico, sino que me cuentes, porque encima hay hemeroteca de sobra para quien te quiera escuchar, porque yo lo he hecho ya bastante y toda esa etapa, entonces Google está ahí y le podéis dar sin ningún problema a lo que queráis. Pero cuéntame un poco ahora qué estás haciendo, yo ya lo sé, pero para que, porque tener una agencia creativa de marketing así, después de todo lo que has vivido, creo que es un acierto brutal y te está yendo de puta madre que sigue contando. Vamos a ver, vamos a ver, yo todavía no canto victoria, la cosa no ha sido nada fácil. Mira, yo en el 2019 cierro este ciclo en Goico porque yo sentí que no estaba aportando ya a mi equipo y mi equipo no estaba creciendo y me empezaron a preguntar qué hacía yo todavía en Goico y yo ahí me di cuenta que yo tenía que cerrar ese ciclo, ¿no? Tú te imaginarás que irte a tu empresa de tu bebé no es nada fácil y para mí no fue nada fácil, o sea, fue un mes de llorar, de entender qué estaba pasando, etcétera, pues tomé la decisión y, señores, pues me voy. De hecho, lo comuniqué a la empresa completa, a los 2.000 empleados en un Goico Games, que es el evento que nosotros hacemos anual, ¿no? Y al día siguiente yo tenía ya mi espacio en WeWork, yo solita, en una oficina, en, no sé, dos por tres metros cuadrados que tenía ahí, pensando qué voy a hacer ahora, ¿no? Porque no tenías claro, o sea, porque cortaste sin saber lo que ibas a hacer. Ah, hostia, hostia, eso es curioso. Acuérdate que, bueno, al igual que llegué a Goico sin experiencia, también llegué al mundo de la agencia sin experiencia. Nosotros compartimos también la forma de hacer marketing, tanto FITS como Goico, siempre lo hemos hecho internamente, ¿no? Total. Y apostamos duramente a ese equipo. Y en Goico yo nunca tuve la experiencia de trabajar con agencias, ni antes de Goico había trabajado yo en una agencia. Pero a mí se me ocurrió inventarme una agencia. Qué guay. Entonces, Cristina, mi socia actual, que era mi mano derecha antes en Goico, pues también cerró su capítulo en Goico y dijimos, ok, ¿qué podemos hacer ahora? Y lo que queríamos era eso, pues crear, generar marcas que fuesen love brands, que conectaran a partir del propósito, de sus valores, de su esencia, que apostaran equipo y que de alguna forma lograran ese espacio en la mente y en el corazón de los consumidores. Bueno, nos lanzamos al vacío, en pocas palabras, ¿no? Y fue interesantísimo porque al principio nos llegaron muchísimos clientes orgánicamente hosteleros, ¿no? Gente que, igual que tú, mucha gente de hostelería me conocía, sabía que habíamos hecho en Goico. Pero era incluso ya marcas, o sea, cadenas incluso, o sea, marcas de restauración, no locales pequeños. No, de hecho grandes. Uno de los primeros clientes nuestros fue Papayones. Y fue un proyecto súper interesante porque era más de comunicación interna, de definición de valores, de propósito. Y eso siempre lo he pensado que cuando, o sea, esas primeras, porque obviamente yo creo que lo pienso yo y lo pensaba, y tú también lo pensarías, era con, pero no lo, a ver si me explico, no porque esa marca fuera por Dani, sino porque quiero lo que ha pasado con Goico. Correcto, ¿no? Por supuesto. Entonces, las expectativas serán jodidas de cumplir. Horrible. Claro. Pero bueno, yo siempre lo pongo de primero. Yo, mira, para lograr Goico, primero es imposible, en realidad exactamente lo mismo, obviamente, pero si quieres hacer algo como lo que nosotros hicimos en marketing, pues yo tenía un equipo de 12 personas. Claro. Invertíamos tanto en publicidad. Esto no es un presupuesto como el que me estás pintando, ¿me entiendes? Claro. Entonces eso tratamos de alinear expectativas de un principio. Pero sí nos llegaron muchos clientes de hostelería. En estos tres años que hemos tenido, exactamente estos días estamos cumpliendo tres años. Tres años, ya. Bueno, hemos trabajado con muchísimas cadenas, muchísimos también hosteleros chiquititos, pero ahora están pivotando por completo y queremos ir a gran consumo. Sabemos que en alimentación, en gran consumo, tenemos muchísimo que aportar. O sea, nosotros venimos, los dos, bueno, todos los que estamos acá, venimos de esa experiencia en redes sociales y sabemos lo que las redes sociales pueden generar o lograr por una marca, ¿no? Esa conexión persona a persona que podemos lograr con ellos, lo podemos llevar a gran consumo. Empresas de toda la vida que venden en automercados, o sea, empresas de alimentación, no tienen ese poder en redes sociales. Lo podrían tener, porque todos somos fans de algunas marcas. Pero no tenemos ese punto de contacto con ellos en ningún lado. Por poner un ejemplo de esto que hablas, a mí me mola, de hecho trabajamos con ellos, porque entiendan un poco a qué te refieres, yo creo, una empresa como, una marca como Eura, por ejemplo, ¿no? Maravillosa. ¿Cómo lo está haciendo? Esa gente la está partiendo. A mí me fascina cómo lo hace Eura. Ojalá todas las marcas de gran consumo más tradicional funcionaran como Eura. Lo que, claro, que Eura tiene ese frescor, esa juventud, que los hace ser innovadores y disruptivos y que los deja cambiar muy rápido, ¿no? Una empresa tan grande y tan tradicional como, no sé, como puede ser Procter & Gamble o empresas como de toda la vida, a ellos no se les hace tan fácil el cambio. O sea, habría que haber demasiados procesos y demasiadas decisiones previas para que, de repente, un año dejaran de invertir, no sé, dos millones de euros en un spot publicitario y los lleven a redes sociales. Claro. Eso, poco a poco, no hemos llegado ahí. ¿Y por qué tanto, o sea, cómo, qué argumentos tienes tú? Porque el otro día leí una cosa que decías y me molaría que lo hicieras en plan breve para no meternos mucho en cuestión, porque ahora te voy a hacer otra pregunta que quiero dejarte un poco loca. Hablas mucho de redes sociales y ¿qué enfoque le das tú? O sea, ¿cómo convences a una marca de alimentación que tiene como una manera de hacer las cosas muy chapada de la antigua? Buscan, oye, voy a hacer un anuncio en tele porque es lo que hemos hecho siempre, pagamos un pastizal a una agencia, a una productora que nos haga esto. ¿Cómo le convences de que, oye, que igual esto no es necesario y lo que hay que hacer es un poco conectar de otra manera en enfoques redes sociales? ¿Qué argumentos utilizas ahí para ese consejo de dirección que seguro que te enfrentas en una marca así de toda la vida? Hay como dos cosas para mí fundamentales que nos dan las redes sociales al lado de lo que es lo tradicional, que es la conexión uno a uno, ese poder de poder hablar literalmente con una persona que es cliente tuyo y justamente esa bidireccionalidad que te aportan las redes sociales, que ya no estás enviando un mensaje emocional como puede ser el mensaje de la lotería todos los años, sino que lo estás viviendo con la gente. Y para mí eso es espectacular, eso nunca había existido antes en las redes sociales y pareciera que todavía no se entiende que ese es el poder de las redes sociales, el poder enviar un mensaje y no solamente enviarlo, sino escuchar, recibir y entablar una conversación directa con la gente. Entonces, además de todo el espacio y todo el tiempo y todo lo fácil que es de crear contenido en redes sociales, porque tú lanzas un spot y tienes un solo shot de que te llegue bien. En redes sociales tú puedes crear contenido y empezar a contar sobre ti, sobre tu gente, sobre tus valores, sobre tu producto, sobre lo que tú quieras. Ir entendiendo el camino e ir mirando. Ir entendiendo, obviamente, qué funciona, qué quiere la gente, qué no. Ir trazándote, obviamente, tu estrategia y consiguiendo objetivos. Pues, Dani, dejando esto un poco, que es súper interesante, pero no quiero centrarnos. Como tenemos poco tiempo, obviamente, darte la enhorabuena, porque al final yo os veo como la primera agencia que entiende una manera de hacer, por lo menos en lo mío, dejando aparte este nuevo proyecto que tienes con la empresa Empresas de Alimentación, que la hostelería está empezando a hacer cosas de una manera distinta y esto, no sé en qué podcast lo hablaba, pero ciertas marcas entre las que nos incluimos, obviamente, creo que también fue algo que arrancaste tú personalmente con Goico, joder, que estamos empezando las cosas de una manera distinta y ese marketing tan tradicional en el sector que a mí me apasiona está empezando a cambiar. Y ya sé, es algo que hoy en día no te puedes montar algo de hostelería sin que tu discurso sea un poco con estos valores, ¿no? Entonces, yo creo que darte la enhorabuena por eso. Y ahora, te voy a plantear algo que se me ocurrió anoche, pensando un poco en el podcast, y te lo he anticipado un poco antes, pero lo que me gustaría es que ahora en este ratito que tenemos, que hagamos eso tangible, y sé que es muy jodido, pero que intentemos aterrizar algo, que sea, vamos a crear tú y yo, ahora mismo, una marca. Maravilloso. Una marca, ¿vale? Y además te lo voy a... Antes te he contado hasta ahí, pero además, como te lo voy a poner fácil, te digo que va a ser una marca de hostelería, ¿vale? Y de un producto que yo creo que mucha gente lo ha intentado, que no lo han conseguido, porque no vemos... Porque anoche lo he pensado, si pienso una marca de esto más o menos relevante, que igual tenga, oye, cinco o seis localitos, no se me ocurre, y si alguien la tiene que me escriba ahora mismo, vamos a hacer una marca de kebabs. Venga, maravilloso. Nos da tiempo en media hora a montar una cultura, un propósito de marca así potente, más o menos. Yo creo que lo podemos hacer. Y por lo menos, sobre todo, dar un ejemplo de cómo lo haríamos nosotros, ¿vale? Para sobre todo a esa gente que yo sé que ve el podcast de Feats, a nivel de emprendimiento, que le podamos echar una manita. Me encanta. Va a ser jodido porque hay que improvisar. Además, no tenemos ni papel ni boli. Mira, así lo podemos lograr, Carlos. Perfecto. Pues venga. Algo va a salir. Aquí, como la experta en estrés tú, te voy a dar un poco la… Pero te lo voy a poner fácil porque se me ocurre que empecemos con ese primer… Que seguro que lo tienes ya porque ya estáis en vuestro día a día haciendo esto. Nosotros tenemos una manera de hacerlo, que siempre digo lo mismo, que encima te lo contaba antes. Entonces, siempre que alguien me pregunta, digo, para de hablar, léete, empieza con el porqué de Simon Sinek y a partir de ahí, si quieres hablamos porque eso, hasta que no tengas eso claro, ¿no? El porqué, el cómo y el qué, creo que para mí siempre me ha servido mucho. Entonces, ¿cómo empezáis vosotros en Brand Crops a analizar una marca o a empezar? Porque seguro que algún cliente te habrá ido incluso antes de tener el proyecto, que es en lo que estamos ahora mismo tú y yo, en esto de los kebabs. ¿Y cómo empezarías eso? O sea, ¿cómo esta primera conversación, cómo la tendrías conmigo? A ver, nosotros lo llamamos la esencia, ¿no? Siempre cuando trabajamos con las marcas, siempre lo primero que hacemos es analizar su esencia, que es propósito, visión, visión, valores. Y luego entramos a tributos y a todo lo demás. Muchísimas marcas no lo tienen definido, Carlos. No sé si a ti te pasó con FITS. A nosotros en Goico también nos pasó. Al principio no teníamos un propósito definido, aunque había en la cabeza cierta idea de lo que queríamos, de lo que queríamos dejarle al mundo, no estaba escrito. Y eso le pasa a muchísimas marcas. Entonces, mi recomendación a todos los emprendedores en este momento es que lo piensen desde el comienzo. El propósito, lo bello, es que no importa lo que hagas, si hacemos kebabs, si hacemos sillas, si hacemos lo que sea, el propósito es lo que nos hace despertarnos en nuestra cama motivados. Vale. Y esto que estoy seguro que a ti te ha pasado, a mí me pasaba mucho al principio, el clásico síndrome del impostor, que yo cuando entendía esto del propósito y lo quería transmitir, y hablaba de que queremos cambiar el mundo aportando valor a las personas, y yo mismo me decía, pero tío, si tienes una puta hamburguesería, ¿qué me estás contando de todo esto? ¿Cuál es el propósito de FITS? Claro, claro. El propósito de decir, lo que hacemos es intentar crear un entorno que motive a la gente a dar su 100% en todo lo que hacemos. Entonces, creo que eso, sobre todo en nuestros entornos, que son de gente tan joven, de gente de 20, 22 años, que es nuestra edad media, yo soy el más mayor, tengo 36, imagínate, aportar valor en eso, creo que literalmente hace que el mundo avance de verdad, porque estamos dirigiéndonos a un perfil de persona que son los que realmente tienen ahora las armas para cambiar las cosas, y creo que FITS, siempre lo hemos entendido así, desde el día uno que empecé, como un lugar que obviamente habría gente que se quedaría con nosotros mucho tiempo, pero la mayoría era un trabajo de paso porque la hostelería es así, porque la hostelería es un sector refugio y demás. Entonces, queríamos crear un entorno, lo entendía así, que esa gente, si pasaba por aquí, no solo que le aportara muchísimo valor en su día a día, que fuera como un recuerdo de wow, un día trabajé en FITS y me aportó tanto la gente, porque me lo pasé bien, obviamente, pero que el ejemplo de todo lo que estaba ocurriendo ahí, simplemente consiguiendo un poquito más y un poquito más y un nuevo objetivo tal, con tantas personas, nos llevará a una mejor versión siempre, ¿no? Entonces, conectar eso, si te fijas, no te he hablado en ningún momento de hacer la mejor hamburguesa de España, ¿no? O sea, eso era como, si tiene que llegar, llegará, y será el resultado de todo esto, ¿no? Entonces, ese propósito es a lo que a nosotros nos ha movido siempre, y es un poco lo que hablas, ¿no? Sí. De todo esto, ¿no? Entonces, esto en los kebabs, ¿cómo lo haríamos, Dani? ¿Cómo arrancaríamos nosotros esto aquí? Bueno, normalmente el propósito nace en los fundadores, ¿no? Obvio, pero piensa que aquí estamos fundando tú y yo nuestros kebabs. Es lo que queremos nosotros lograr por el mundo, con el que va. Correcto. Yo aquí, te lo voy a, para que no sea así, porque el otro día también me hicieron una entrevista en Emprendedores y me hablaban, es que los de la burger siempre dicen lo mismo. Y yo, no, perdona, eso no es así, eso no es así. Y le doy una explicación porque era una periodista, y discutí un poco con ella por teléfono, defendiendo estas ideas porque no me entendía. Pero para que también se entienda, a mí también hay porqués muy potentes, que me gustan, porque imagínate que tuviéramos algún origen, yo qué sé, marroquí, por ejemplo, ¿no? Tendría más sentido el tema del kebab. El tema del kebab es más turco, ¿no? Que marroquí, creo que sí. Creo que los dos lo hacen, no sé de dónde vienen. Bueno, pues vamos. Y igual tendríamos, imagínate, para hacerlo también entendible, ¿no? Que nosotros, y que no sea siempre hablar solo de personas, sino que hay porqués potentes que pueden ser, como yo tengo un origen turco, por ejemplo, que mi familia, mi padre, por ejemplo, mi abuelo, tenía un pequeño restaurante que hacía kebabs, y mi objetivo aquí es no solo mirar por mi empresa, sino que llevar la gastronomía que arrancó con mi abuelo al siguiente nivel y que sea algo que realmente tenga sentido en un país que vivo hoy actualmente, como puede ser España. ¿Te valdría como un porqué? Si fuésemos turcos puede ser. Pues correcto, correcto. Si fuésemos turcos, sí. Exacto. Entonces, eso, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo arrancarías tú con eso? Yo arrancaría con eso, si fuésemos turcos, pero te propongo otra cosa. Vamos a tener, a partir de que no somos turcos, ni somos marroquíes, ni nada. Somos españoles y venezolanos. Perfecto. Y si nos vamos más bien, a ver qué nos parece. A ver, ¿cuándo vamos normalmente a comer kebabs? ¿En qué momento? ¿Después de fiesta? ¿Momento consumo noche? ¿Momento consumo después? ¿Sí, no? ¿Cuándo hay ganas de guardar? Son momentos de compartir, generalmente. Nadie va a comer kebabs solo, generalmente. Todo el mundo va a compartir. ¿Por qué no nos enfocamos en esos momentos de compartir? ¿Por qué no mejorar esos momentos de compartir? Que esos momentos de compartir de verdad sean buenos, de valor, que la gente se los lleve. Recuerdo de terminar una buena noche con un buen kebab. Exacto, como noches épicas, ¿no? Noches épicas. Total, total. Noches épicas. Muy guay. Luego la gente dice que es difícil esto. Vale, pues un porqué que sea crear como situaciones, noches, momentos épicos. Cerrar la noche. Memorables, ¿no? Memorables. Hostia, me mola. Me está gustando esto. Venga, venga, venga. Vale. O sea, pues podríamos empezar ahí. ¿Y cómo aportaríamos ese valor? El famoso... ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo aportaríamos valor en esas noches épicas a esas personas que están ahí? A ver, si analizamos quizás, viendo muy por encima la competencia, lo que existe, ¿no? El kebab va muy a precio, a calidad... Todo el mundo sabe cuáles son los cinco mejores kebabs de la zona, ¿no? Generalmente. O sea, calidad la tienen bastante definida. Es verdad, eso es como muy... A mí me pasa aquí... Bueno, a mi chica le gustan los kebabs y siempre es... Vamos a pedir este. Este. Que encima es gracioso porque no sabe cómo se llaman. Esto que también me llama... Se me ha que ocurrir, ¿eh? Habría como un nombre también épico, ¿eh? Porque lo de los kebabs es como... Es kebab, no sé qué. ¿Dones no sé cuántos? Nadie sabe un nombre... Normalmente es el apellido turco del 22. Exacto, exacto. Pues sí. Y entonces, en esas palancas nos centraríamos, ¿no? Habría que ver qué está faltando porque, obviamente, a nivel... Ubicación, tienen buenas ubicaciones todos. Sí. Tienen precios, todos son bajos. A nivel de experiencia, la experiencia es súper cutre, generalmente, en un kebab, ¿no? Total. Las semilletitas, las mesas, cualquier cosa. O sea, pudiese haber algo de espacio a nivel de experiencia. Sería interesante entender si la gente quiere o no una experiencia mejor en kebab. Porque capaz el tema cutrismo es un... Es parte de la experiencia que va. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí que es verdad que entendiendo eso, yo sí que me centraría en... Por lo menos intentarlo. Porque también esto... Que esto os pasaría en Goico y yo creo que también es algo que seguro que recomiendas que es un proceso... Y más empezando, que es un proceso... A nosotros, en Fits, que tú tienes que ir andando el camino. Que tienes que pivotar. Igual empiezas con lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, esto habrá aquí paréntesis. Como de, oye, vamos a centrarnos en crear una experiencia en el espacio. Vamos a probar. O igual, incluso no. Vamos a probar, que ahora se hace mucho esto, ¿no? Vamos a probar delivery a fuego. Vamos a incluso generar una marca. Y luego, el paso dos, pivotamos a un espacio, ¿no? Esto te ocurre en... Esto ocurre muchísimo. De hecho, es algo que siempre recomiendo a los emprendedores. Porque me vienen y dicen, mira, Dani, estoy terminando la carta. ¿Qué me recomiendas? Y yo, lánzate ya. Claro. Hasta que no pruebes tu concepto, no sabes si va a funcionar o no. Así que pudiésemos lanzar esto apostando a experiencia y... Yo esto, en nuestro día a día lo hacemos mucho. Además, lo hablo mucho con el equipo. Nos pasó hace no mucho con Fitsaparel, que es nuestra marca de ropa, complementos y demás. Que estuvimos como un año pensando y al final dije, chicos, vamos a sacar y luego ya veremos. Y nuestras cuestiones serán, lo hacemos dentro de Fits, hacemos una marca aparte, le ponemos el mismo nombre, no se la ponemos. Y al final dije, oye, stop. Vamos a lanzar, pongamos lo que queramos y ahora, de hecho, vamos a hacer algún viraje. Porque es que al final es un proceso de... De aprendizaje. Y esto no pasaría en el que va. 100% y no pasa nada. Porque al final también estamos escogiendo un concepto que es relativamente baja inversión, ¿no? Sí. Que también es una buena... Claro, también es una palanca para entenderlo ahí. Por supuesto. Y sabiendo esto, entonces hemos dicho, por ir centrando el tiro, Hemos dicho que veríamos noches épicas, ¿no? Que ahí giraría todo y luego analizaríamos bien, sobre todo precio, ubicaciones, si la experiencia... Sabemos que el precio es algo que es bastante importante dentro del kebab. Además son chicos jóvenes que salen después de que se han gastado toda la pasta en la discoteca. Exacto. Van con lo que les sobra a comerse un kebab seguramente. Entonces, a nivel de precio no pudiésemos estar demasiado por encima. Claro. Hay que cuidar, aunque le vamos a dar una mejor experiencia, seguramente un lugar un poco más cuidado. Claro. Pero... Y tirarías por rizar todavía más. Foodporn, más calidad, más elegante. Esas noches épicas, ¿tú cómo las conectas con ese valor? Yo elegante no lo veo para nada. Nada, ¿no? Nada. ¿Tú lo ves elegante? No, no, para nada, para nada. De hecho, lo vería bastante... Bastante foodpornesco. Foodporn y divertido, ¿no? Sí. Que sea como... Me imagino una imagen con personas, con sonrisas, ¿sabes? Con cosas que me transmitan ese momento más que el propio kebab. O sea, como... Si lo pienso en una foto, en esa gestión visual de cómo veo esa marca, veo como gente muy happy, pasándolo de puta madre, y el kebab ahí, ¿sabes? Ahí el pedido. Exacto, como perdido. Pero sí, me mola. Y luego, si hablamos del qué, ¿no? De proseguir un poco el por qué, el cómo y el qué, finalmente hacemos kebabs y lo centrar. Y cómo montaríamos en esa oferta gastronómica, en este caso, ¿le darías importancia a otras cosas para complementar esa experiencia? Mira, normalmente, ¿cómo es que se le dicen aquí? Sota caballo rey. Sí. Sí, ¿verdad? Sota caballo rey. El kebab siempre es sota caballo rey. Correcto. Tienes el de pollo, tienes el de cerdo y no me acuerdo qué más. Siempre con las mismas cosas. Sí, algo de eso. No he visto o no conozco ningún kebab que haya innovado en ese sentido. Ya. ¿Puede ser interesante innovar en eso? O sea, dejar, por ejemplo, que la gente pueda escoger sus toppings, así como hamburguesas. Sí, sí, sí. Esto es una… Cuando la gente me pregunta también, o justo lo que comentábamos antes, ¿no? Es como lo de poner el foco. ¿Te pondrías el foco en intentar ser como el mejor kebab? Porque tú puedes hacer noches épicas, pero intentar a la vez ser el mejor kebab. ¿O generarías una experiencia? Pues, no sé, postres, sites, algo así. Eso es más que lo que hiciéramos ahora. ¿Tú qué recomendarías? Entonces, céntrate en algo. O sea, ¿poco y bueno o amplía y…? Yo comenzaría poco y bueno. Poco y bueno, ¿no? Comenzaría poco y bueno. Yo creo que el bueno siempre es un given, ¿no? El que no tiene buena calidad no puede ni competir en este mercado. Creo yo, considero. Pero ya que somos buenos, entonces ir probando poco a poco y aprovechar la innovación para generar ruido a lo largo del tiempo. Claro. Que es lo que creo que hacemos tantos kits como las marcas con las que trabajo. Estamos constantemente inventándonos cosas nuevas para generar ruido y atraer más gente constantemente. Exacto. Además, nosotros lo formalizamos mucho y cada producto, o sea, tenemos solo este producto donde puede haber innovación. Luego hay como los otros productos, que es el 90%, es como que hay que mejorar constante, ¿no? Que si luego siempre puedes mejorar un pequeño ingrediente, cambiar no sé qué y ahí es donde está la innovación, pero a la vez la mejora continua, ¿no? Y ya tenemos por qué, cómo y qué, por no darle más vueltas a esto, pero a mí una cosa importante que creo que podemos hacerlo ahora, que estamos empezando la marca, se puede construir eso, que para mí es como muy importante porque cuando pienso en otras marcas, que yo creo que esto estoy seguro que te pasa, que es todo lo que no tiene que ver con el marketing puro, ¿no? O sea, con otros departamentos, equipo, pero te hablo incluso más allá de cómo tiene que hablar el departamento de finanzas incluso, ¿no? O cómo tengo que hablar con el banco o cómo tengo que pagar a mis proveedores, porque si tú montas un mensaje como muy potente a nivel y luego se cae en lo más básico, es como, y lo mismo con las personas, ya no de montar algo atractivo para tu gente, sino que, oye, que cobren bien, o sea, que le dan este gusto. Claro, lo básico. Exacto. ¿Cómo enfocaríamos esto? ¿Cómo lo harías? Bueno, yo creo que eso sería parte, digamos, de nuestros valores, ¿no? O sea, que no lo hemos terminado de hablar. Es verdad. Que es para nosotros importante, ¿no? Yo creo que ambos coincidimos que el equipo es number one. O sea, en cómo vive el equipo, en la calidad de vida que tienen, en lo que les aporta a ellos para su crecimiento posterior. Sabiendo, entendiendo, pues lo tenemos clarísimo que seguramente es un previo o un mientras tanto a este trabajo que les podemos dejar a ellos para que puedan conseguir algo mejor después y sentirnos orgullosos de que lo consigan, ¿no? Exacto. Entonces, quizás equipo sería number one, ¿no? Entonces, si vamos a apostar equipo, quizás dentro de nuestra organización, que puede ser tú, puede ser yo, puede ser un tercero que entre, debería haber una persona que se encargue específicamente del equipo. Claro, de las personas. Por supuesto, porque esto es un trabajo 24 horas. Estar pensando en sus beneficios, en cómo están, en atenderlos, en feedback, en todo esto. Sí. Nosotros, recuerdo por esto que dices, nosotros empezamos con esto sin tenerlo bastante organizado, pero sí que era como que mi hermano y yo lo teníamos como dentro. Yo estoy seguro que cuando pasa esto, arrancas de una manera como muy personal y le impregnas todo e incluso te cuesta hasta luego hacerlo tangible. Nosotros decíamos, el Spirit to Feet era para nosotros, ¿no? Y me acuerdo un momento que dijimos, ya está bien de hablar de Spirit to Feet. ¿Cómo? ¿Qué coño es el Spirit to Feet? ¿Qué significa esto? Exacto. Esto, ¿cómo lo aterrizas? ¿Y eso al final? ¿Tú cómo lo aterrizas eso? O sea, que yo ahora te digo yo un par de cosas que hemos hecho, pero ¿cómo aterrizarías eso o le propondrías una marca para hacerlo? ¿Cómo lo trabajas en tu día a día en Brand Crops? A ver, eso se puede trabajar como un pacto cultural, por ejemplo, de de verdad aterrizar en conductas, en comportamientos. ¿Qué significa para nosotros el equipo o qué le queremos dar al equipo? Nosotros también hoy lo hicimos igual que tú. Había, para nosotros no era el Spirit to Feet, era el buen rollo. Y el buen rollo se dividía en tantos niveles de buen rollo y dentro de esos niveles había el respeto, había el compañerismo, había todo esto, ¿no? Entonces, cuando lo aterrizas a conductas que son, que se entienden, la gente de verdad puede decir, ah, mira, esto es lo que significa, el espíritu significa lo que sea, lo que les vayamos a dar. Y luego, la otra parte, que sin eso no llegamos a ningún lado, es que tú y yo seamos los primeros modeladores de todo esto, ¿no? Que si nosotros no somos los primeros en decir, hey, hay que tener un balance de vida profesional, personal, o hey, hay que darlo todo por esta idea, pues nadie más lo va a hacer. Claro. Entonces, de esa forma creo que pudiésemos comenzar. Igual, está muy loco decir que todo esto va a pasar antes de que abra el primer local. Ya, pero es como, es jodido, es verdad. Pero sí que es verdad que si empiezas con esto claro, yo creo que tienes mucho avanzado, porque esto son cosas que yo he llegado a poner en papel, pues te puedo estar hablando. Porque yo lo tenía, piensa, nosotros arrancamos siendo muy pequeños. Y entonces las decisiones al final las tomamos Mario y yo y siempre, estábamos muy alineados en muchos valores sin realmente haberlos hablado, porque estábamos en lo mismo, ¿no? Pero aquí, que tú y yo no somos hermanos, pero sí que tendríamos que decir, oye, es como el punto inicial, ¿no? Por supuesto. Y ese, pues yo que sé, valores que a mí se me ocurren que haríamos que encima luego se traduce en la realidad, lo que hablamos, respeto, transparencia, incluso inconformismo, ¿no? Todo esto, pero que se lleve a la realidad que al final se traduce en, oye, págame cuando toca esto. O sea, políticas muy sanas que hacen que la gente se quede realmente. Totalmente. Y esto, encima en la hostelería, que tú lo has vivido y seguro que te pasa con marcas que has trabajado, aunque no se ve, pero que es que la hostelería es un sector jodido, de donde se trabaja muchas veces muy mal. Así es. Y cambiar eso… Es muy difícil. Es difícil. Entonces, eso te pasa con marcas que encuentres, oye, vamos a hacer una pata como muy potente o que incluso te vengan a ti, ¿no? Vamos a hacer esto como muy fuerte, confío en ti para que me lances la marca, pero luego la trastienda… Es distinto. Es distinto, ¿no? Y la verdad es que cuando las cosas no están alineadas y cuando no importa lo que inviertas en marketing, si tu equipo no está funcionando, eso no le va a ir bien. Claro. No le va a ir bien. Claro. Entonces, sí, yo creo que depende mucho del emprendedor o del equipo, dirección, digamos, si ya es una empresa más grande. De los valores en los que ellos crean, en los valores que ellos modelen y lo que aterricen, digamos, al resto del equipo. Porque si no, no hay forma. O sea, no hay forma que a una empresa le vaya bien si está podrida por dentro. Claro, claro. Igual no está tan podrida. O sea, me refiero que igual ellos se piensan que lo hacen como bien, pero luego, hostia, simplemente tenerlo como definido para mí es un punto de inflexión muy gordo. Y eso lo trabajáis también en la agencia. O sea, ¿trabajáis en esas cosas que no es tanto marketing? Lo trabajo más yo. Desmarca, digamos, yo directamente con emprendedores. Entonces, nosotros en verdad nos dedicamos, sobretodo, a marketing y a comunicación. Pero, por ejemplo, como te digo, este caso con Papa Jones lo que trabajamos fue eso, fue comunicación interna de propósito, de valores. Y fue divino porque es de verdad las cosas que a mí me encantan hacer. Claro, claro, claro. Pues oye, Dani, yo no sé si nos lanzamos algún día a esto. Oye, eso sería brutal. Así parece fácil, ¿eh? Así porque parece, que es un poco lo que me gusta a mí de esto, que hemos hablado de un montón de cosas y ni siquiera hemos hablado de, oye, pero lo que pasa, ¿qué proveedor vas a poner? Alguna persona te diría, ¿qué proveedor vas a poner de kebab? Y digo, no lo sé. ¿Quién sabe si esto es una mafia y no nos venden nada? Exacto. Es que a mí es lo que me mola de esto, que luego igual incluso tienes un porqué y un cómo y de repente al final decimos, oye, que no es kebab, que es una empresa de aguas. Es lo que sea. Y eso es muy guay. Oye, con el agua también se puede mejorar el resto de la noche, ¿no? Total. Si es que hay porqués en el fondo, a mí lo que me apasiona de lo del porqué es, que siempre es una pregunta que me intento hacer, ¿no? Es lo que te nace de dentro. Si a ti te nace de dentro mejorar esos momentos y es lo que a ti realmente te divierte y has disfrutado tanto que ahora quieres compartirlo, por ejemplo, que parece un poco demagogia, pero es que en el fondo no lo es. Y cambiar esas pequeñitas cosas a las personas a mí me mola un montón. ¿Y tienes el tuyo definido, personal? Pues mira, lo tengo bastante. No le doy muchas vueltas porque al final me sale como natural el justamente ser como, me considero así, como el que tira del carro de todo esto, por no decir líder, que parece como, no me gusta llamar a mí mismo líder, pero sí como el que tira del carro de un equipo que quiere crecer como seres humanos. Y que eso verlo en la realidad que a ti te habrá pasado con tus equipos estoy 100% seguro. Cuando tú ves a una persona, que además te voy a decir, a la que tengo aquí enfrente, Alicia, que le hice la entrevista un día para trabajar en un feed de camarera, y hoy es la directora creativa de toda la parte de estrategia de marketing, es como... Te orgullo, ¿no? Guau, ¿sabes? Y eso, y que encima esté aquí tanto tiempo con nosotros, eso te ha pasado, estoy seguro. Sí, sí, de hecho compartimos parte del propósito. Mi propósito, yo sí lo tengo bastante definido, es impulsar el crecimiento de las personas. Claro. Y eso es, yo creo que ya cuando ya empiezas a pensar en los demás y ya tú pasas en segundo plano, es cuando de verdad, no sé, yo me siento más feliz de esa forma, ver el crecimiento de los demás. Y este punto, que me interesa un poco, ese punto de descubrimiento tuyo cuando sales de Antigua Empresa y te montas esta, ese punto de inflexión, que es lo que hablábamos, ¿no? Que al final ahora estábamos hablando de kebabs, así haciendo un poco la coña, pero tú hiciste esto, ¿no? O sea, esto fue lo que tú hiciste en Brandcroft y encima incluso una motivación tuya, personal. Esto, ¿cómo lo descubriste tú a nivel emocional? ¿Cómo lo viviste más allá de esos lloros de pena, de dejar algo atrás? ¿Cómo fue para ti este descubrimiento? El que quería crear en Brandcroft, específicamente. Sí, ese momento tuyo de voy a lanzarme aquí y voy a centrarme en esto y cómo tú emocionalmente lo viviste. Oye, en verdad fue bastante fácil. O sea, fue bastante fácil porque creo que te pasa a ti también, que somos emprendedores. Los emprendedores siempre tenemos que estar como haciendo un proyecto, ¿no? Creando algo. Y esto tenía todo el sentido del mundo para mí. Y además lo creí demasiado rápido. Nosotros crecimos en los primeros dos años, teníamos, bueno, ya según tres años, tenemos un equipo de 30 personas. Que es demasiado grande, ¿verdad? Para una agencia. Es muy grande. Yo cada vez que subes algo digo, joder, cada vez son más. Somos muchos, somos muchos. Pero es que de verdad a mí me apasiona el tema del equipo. Es que me encanta tener gente que podamos darle trabajo, que le podamos dar retos, que de verdad esté cambiando. O sea, es algo que me hace muy feliz. Entonces, en verdad fue muy natural. Sí. Obviamente no es fácil. Y me imagino que tú también has tenido, no sé cuántos mil errores en el camino, igual que nosotros. No es fácil. Pero todos los días despertarme sabiendo que estoy cumpliendo mi propósito, esa es la forma justamente de ir todos los días a trabajar. Y empezó antes tu propósito, este de impulsar el crecimiento de las personas, tuyo personal o el de Brandcroft, o lo uniste. Porque para mí eso también es un punto, ¿no? El fundador crea su marca y demás. Y lo que justamente comentabas tú antes de, eres tú el que lo tiene que creer a fuego, incluso tatuárselo en la muñeca, ¿no? ¿Y eso cómo empezó? ¿Va antes el huevo o la gallina? A ver, yo creo que ya yo tenía más o menos mi propósito bastante aterrizado antes de comenzar Brandcroft. Y obviamente lo fortalecí con Brandcroft. Y me imagino que lo fortalezco con cada cosa que hago. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, mentorizar a pequeños emprendedores, me encanta ayudar a, no sé, a fundaciones que también están buscando crecer. O sea, en todo lo que uno hace, aplica el propósito más allá de la empresa directa. Claro. Entonces lo va fortaleciendo. Y de hecho, en el esquema que hemos utilizado para, si estuviéramos hablando ahora mismo de Daniela, sería, ese por qué sería el tuyo. Y lo último, sería el qué, es que tienes una gente creativa. Y es que al final es, seguir ese esquema es como, guau, es que nos vale para todo. Está igual, nos vale para todo. Qué guay. Sí que me gustaría saber un poco cómo, porque esto de las agencias muchas veces a nosotros nos pasa cuando tenemos que trabajar con algún externo que nos quiere como mentorizar o asesorar. Cuéntame un poco, para saber cómo trabaja una agencia, si yo hoy quisiera trabajar con Brandcrops, por una marca que os pueda entrar, ¿cómo funcionáis? ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Cómo trabajáis? Te cuento cómo funcionamos nosotros, ya que, como sabes, pues de agencia conozco muy poco, más allá de la mía. Entonces nosotros lo primero que hacemos es, literalmente, enterarnos de absolutamente todo lo que es la marca, de quién eres tú, de dónde vienes, cómo comenzaste, qué quieres hacer, cuáles son tus objetivos y todo eso. Hacer como una inmersión completa en la marca y en los emprendedores o en el fundador o en el equipo. Para mí es muy difícil trabajar con marcas externas porque pienso igual que tú, que el equipo interno es lo más fuerte que hay. Entonces yo la única forma que trabaje con una marca, que tengo que trabajar con marcas, es entendiéndolas profundamente. Entonces nos tomamos muchísimo tiempo previo en analizar la marca, analizar el mercado, analizar la competencia, analizar absolutamente todo y entenderla. Y luego nosotros lo que hacemos es o proyectos o ejecución. Hacemos proyectos de estrategia, de planes de marketing, de planes de redes sociales, de cualquier cosa. Hacemos, de hecho, talleres de co-creación con las marcas. Por ejemplo, una marca que no tiene propósito definido, entonces nos sentamos con ellos y hacemos un workshop de definición de propósito. Que no nos vamos a inventar nosotros, el propósito está ahí, hay que aterrizarlo. Pero bueno, esos talleres son brutales porque además la marca está co-creando, digamos, esto, que es mucho mejor. Se involucra, ¿no? Se involucra ya. Sí, claro, es mucho mejor de esa forma. Porque al final el low-house está en la cabeza de ustedes, de las marcas. Y eso lo que dices, o sea, lo puedes hacer, o sea, tú recomiendas que esté in-house, ¿no? Parte, ¿no? O sea, como elaboráis la estrategia y demás, y ahí recomiendas que lo tengan in-house o incluso lo podéis llevar vosotros también. Nosotros lo podemos hacer, lo podemos hacer de la mano con el cliente o lo puede hacer el cliente. Nosotros, de hecho, estamos abiertos a los tres. Porque si me han llegado marcas que me dicen, Dani, no me interesa ni un poquito hacerlo internamente. Ya. Que piensan completamente diferente. Y yo les digo, bueno, fenomenal. Pero déjame entonces estar metido, digamos, contigo, entenderte a fondo para poder hacerlo yo como si yo fuese tú. ¿Me entiendes? Pero es casi como su departamento de marketing, como lo que dices. Casi, casi. Un departamento de marketing tercerizado. Por eso nuestro contacto con los clientes es así. Claro. Porque si no perdemos el foco, perdemos ese de verdad, no sé, contacto con la gente directa. Y la gente empieza a pensar, ah, esto es una agencia. O sea, lo menos que yo quiero es que la gente piense, ah, esto es una agencia que le está llevando a las redes sociales. Ya. Y lo que de verdad es la misma marca. Pero bueno, está en ese camino. O me encargo yo, o nos encargamos los dos, o lo que hacemos, que también me encanta, es formar y acompañar a las marcas. Que es súper chulo, ¿no? Tienes un equipo que quizás no tiene suficientes skills en redes sociales, te formo el equipo en redes sociales o te recluto un talento para que esté internamente y ustedes llevan esa estrategia a la vida, digamos, de forma sostenible. Claro. Sí, porque he visto hasta que tú en tus redes publicas como ofertas de estamos buscando CMs o cosas así, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y hay muchísima demanda por estos perfiles. Estos perfiles son importantísimos en este momento. Es el contacto directo más allá de los chicos de sala, el CM es el que tiene también contacto con el cliente. Y me llama la atención que dices al principio que me has dicho, te voy a hablar de lo que hacemos nosotros porque no tengo experiencia en agencias. No. O sea, esa frase me llama la atención, que tú te lanzaras a un mundo que no controla, bueno, que joder, conocías porque eras como tu pequeña agencia dentro de Goico y no te interesaste, o sea, no llamaste a otras agencias. Oye, ¿cómo lo hacéis? No conocí a nadie. No conocías a nadie. No. Y lo has montado tú directamente con tu socio y lo habéis creado. Bueno, he ido aprendiendo, claro, he ido aprendiendo. Cris, mi socia sí venía de trabajar de Leo Burnett antes en Chicago. Han entrado perfiles a Brand Crops que vienen de trabajar en distintas agencias. Entonces, yo lo que hago es nutrirme de ellos para entender cómo funcionan. Y la verdad es que sí, hay cosas, muchísimas cosas que he aprendido de las agencias de toda la vida. La forma de trabajar con clientes, la forma de hacer contratos, o sea, todo ese tipo de cosas las he tenido que aprender. No es que me lo estoy inventando yo todo, es cero. Pero sí, al principio no tenía ni idea. Claro. Y que esto me lo preguntaban el otro día, estuve en una mesita redonda en una feria y me preguntaban, eran temas de personas, y me preguntaban, que te lo quiero preguntar yo a ti, pues como la eterna duda, ¿no? No hay blanco o negro, pero talento interno, coger gente de fuera, ¿tú qué te gusta más? Talento interno. Yo soy fan del talento interno. Me encanta, es algo que hicimos en Goico muchísimo, o sea, los directores de Goico comenzaron como camareros y como cocineros. Y nosotros en Brand Crops también lo que hacemos es aumentar, digamos, crecer, que los chicos crezcan. A mí en esta feria, bueno, que fue en GIP, escuché a David Muñoz, que vino ahí a hacer una charla, estuvo muy guay, y me dio un punto, yo pienso como tú, o sea, yo se me hemos, de hecho en Feeds, te diría 90%. 90%, sí, 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 exacto, exacto. Nosotros es un 90%, una cosa así, talento interno, ¿no? Pero me dio un punto, sobre todo para él personal, que me gustó, a ver qué opinas, que él decía que se había, o sea, él apostaba por el talento interno, pero el haberse rodeado de talento externo en áreas que él no controlaba. Eso es importante. Como que, sabes que David Muñoz es la creatividad en estado puro, ¿no? Era como el que le ayudaba a ser más creativo, y que igual había hecho algo con un tío que había cogido de finanzas, y le estaba dando ideas, y es como, guau, tío, y eso es el punto, ¿no? De coger talento externo. No, en eso estoy completamente de acuerdo. David es un crack y lo tiene clarísimo. Pero sí, hay momentos en el crecimiento de una empresa donde tienes que buscar un conocimiento que no lo tienes adentro, y va a ser importantísimo para que esa empresa siga creciendo. Claro. Porque a veces la curva de aprendizaje del talento interno no es suficientemente rápida para lo que estás buscando. Total. O simplemente no va a llegar nunca a lo que estás buscando. Total. Bueno, Dani, ahora sí que vamos a las preguntitas así más de salseo, preguntas rápidas, que tienes que contestar lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? Sin miedo, que tampoco son muy heavys, no te preocupes. Esta me la puso, me la puso Ali, me gustó. Panorama de marcas de restauración, ¿vale? ¿Hay alguna que suponga para ti un reto que dirías, me llama esta marca, dejo Brancrofts y es tanto el reto que voy por ello? ¿Hay algo así que supere tu reto personal de tu propia agencia? Carlos, actualmente no. No, ¿verdad? Actualmente no. Es como tu bebé cien por cien. Sí, a mi bebé todavía le falta un caminito más por crecer y establecerse. Un caminazo, un caminazo ahí tenéis un recorrido brutal. Por supuesto, por supuesto. Más adelante, no sé, sin restauración. Otro sector, ¿no? Otro sector. Que la restauración quema, ¿eh? Te tiene que apasionar, te tiene que apasionar. Yo, de hecho, cuando tengo gente que me dice, no, me voy a montar tal, y digo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Esta me gusta. Tres marcas que te inspiran a ti a nivel, cómo hacen las cosas, que sean como un reflejo para ti. De cualquier cosa, me da igual. De cualquier cosa. Que sean, que se pueden ser conocidas, que la gente pueda… Vale, mi marca favorita es Nike. Me fascina cómo hacen las cosas. Yo desde que leí Shoe Dog, no sé si lo has leído. Sí, claro. Bueno, no hay otra marca de zapatillas que entre en mi casa, puros Nike. O sea, y soy muy fan de lo que han hecho. La otra marca que me fascina, o sea, que me pone hasta emocional es Disney. A mí Disney, todo lo que hace Disney, me fascina. Me da un poco de vergüenza, porque hace poquito me hicieron una entrevista en marketing directo, y por el Día de la Mujer, me preguntaron, ¿cuál es la canción que te empodera? Y en verdad es una de Frozen. Sí, ¿no? Me da un poco de vergüenza. ¿Qué te pones ahí? Pero dije, bueno, nada, eso es. A mí Disney es que me vuelve loco. Además, bueno, tú también tenés hijos. Sí, sí, sí. O sea, con los peques es espectacular lo que esa gente transmite, lo que hace. Lo que hace en los parques, lo que hace absolutamente todo. Es una locura. Yo soy muy fan. A ver, y la otra que me encanta, que aunque no he sido demasiado cliente, tengo un par de cosillas nada más, es Patagonia. A mí Patagonia me encanta porque es una empresa que piensa igual que nosotros. Hay que empezar por el porqué. De hecho, es una empresa que ha tomado decisiones financieras importantísimas, guiadas por su porqué. Y le ha ido bien. Entonces, yo creo que es un súper ejemplo. O sea, no la tengo así como Disney y Nike, obvio. Patagonia no la tengo. Y ahora, no te voy a preguntar, voy a buscar para ver si lo localizo. Perfecto, perfecto. Una campaña que digas, ojalá lo hubiera hecho yo, de alguna marca. Algo que digas, guau. A mí las campañas, ojo, esta campaña es vieja, pero es que siempre me ha encantado. De la marca Dove, de los jabones. Esa gente siempre ha apostado a la belleza natural de las mujeres. Fueron los primeros que empezaron a sacar mujeres gorditas, chiquitas, lo que sea, en sus campañas. Yo dije, guau, esta gente de verdad hizo la diferencia en publicidad y en el tema de la mujer. Me hubiese encantado, obviamente, estar detrás de eso. Sí, no, es por una parte de eso. Qué guay. Y obviamente no, pero algún día, porque esto a mí me lo preguntan mucho también y como buenos emprendedores, creo que está como desvirtuado muchas veces que seguro que te encuentras con emprendedores que te dicen, monto esto para venderlo, ¿sabes? Es como que se te cae todo, ¿sabes? Es que se te cae todo, a mí me lo preguntan demasiadas veces y es como, no estoy aquí para vender, ¿no? Pero llegar a ese día, tú te planteas eso, o sea, de alguna manera no te lo quiero preguntar así, sino como sé lo que piensas, dile a la gente que se olvide de eso. Es que el vender es primeramente una decisión que se toma si es la mejor para la compañía y que si va a venir, va a venir, pero no puede ser para nada el motor de generación de negocio o el motor de crecimiento, es una consecuencia de, puede ser, pues algo que va a pasar o no. Pero si montamos un negocio pensando que hay que venderlo porque lo tenemos que vender, es que no va a llegar a nada. Claro, es que eso para mí es algo fundamental, o sea que, olvidaos de esas mierdas, porque hay que, empieza con el porqué, si es que lo de siempre, todo el rato. Y oye Dani, la última, porque yo de hecho cuando te conocí, te troleé un poquito ahí en redes, y tenías como tu, no recuerdo cómo lo llamabas, porque creo que ahora ya has dejado de hacerlo, como un club del libro o algo así, ¿no? Que vi que leías un montón, un montón, un montón. ¿Sigues haciéndolo? ¿Sigues leyendo mucho? O sea, es que yo hace unos años me di cuenta que yo no tenía mentores, porque bueno, al final nosotros somos inmigrantes aquí, ¿no? Y conocía muy poca gente y conseguí mentores en los libros. Entonces me enfoqué en leer, en leer, en leer, y actualmente yo me leo dos o tres libros al mes. Dos o tres al mes. Me fascina, me fascina leer, y de cada libro consigo algo interesante. Y no solamente libros de negocio, también libros de crecimiento personal, pues de todo. Me encanta leer de todo. Bueno, digamos de negocios y algo parecido, ¿no? Yo no leo novelas, lamentablemente, pero bueno. Yo tampoco, yo tampoco. Me encantaría, me encantaría, pero no lo hago. Pero sí es algo que recomiendo 100%. Y a veces lo de los clubes de libros era brutal, porque mucha gente se motivaba, y teníamos, bueno, me acuerdo que hice un club, el club de las 5M, ¿te has leído ese libro? Sí, claro, hombre. Un clásico, ¿no? Un clásico, ¿no? Bueno, hice un grupo de Telegram, éramos 800 personas leyéndonos el libro. Ostras, 800. Una locura, fue una locura. Qué guay. Y todos saliendo a hacer ejercicio a las 5 de la mañana. Sí, ¿no? Hostia. Fue muy loco. Yo, pues mira, creo que lo he dicho ya en algún podcast, a mí es ese libro, porque yo empecé a leer, de hecho, tengo que decirte, y no que no suele pelotero, pero te lo digo porque es 100% real, cuando vi eso del club de libros le dije, esta tía que lea aquí un huevo, que yo siempre era como que quería leer, siempre he querido leer mucho, pero no encontraba la típica frase, ¿no? De no encuentro tiempo. Claro. Y es como un más, te abro paréntesis aquí, yo me obligo a mí mismo a decirme, siempre tienes tiempo, o sea, siempre tienes tiempo, ¿no? Entonces, era como un foco de que tengo que leer, tengo que leer, tengo que leer, y encontrar tiempo. Y justo hace no mucho, un año y pico ya que llevo, me leí el Club de las 5 de la mañana y El Poder de los Hábitos. Bien. Fueron esos dos libros que hicieron como un clic en mi vida. No he conseguido levantarme a las 5, me levanto 5 y media, que tengo que estar mal. Pero fueron dos libros que, mira que, yo qué sé, nos formamos, hacemos mil cosas, de hecho hemos compartido máster en el ISE. Es verdad, claro. Es verdad que, pero a veces el clic que te hace un libro es... Es brutal. Lo es todo, ¿no? Es brutal. Y cuando consigues el libro adecuado, ese clic, ahí puedes conseguir el hábito. Pues realmente hay mucha gente, no, que intente y no sé qué, eso es porque no ha conseguido el libro adecuado, pero cuando de verdad coges el libro como lo dijiste tú, es espectacular. Espectacular. A mí me pasó lo mismo con uno que se llama Delivering Happiness. Sí. También, me imagino que te lo habrás leído. Sí, 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 sí. Increíble. Y ahí, a ese momento empecé y no dejé de leer. Qué guay. Pues yo, para que veas tan... Como lo tengo tan... Que no hace mucho, esto me pasó hace... Creo que era para hacer dos años. Pasé de leerme... Yo qué sé. No te exagero. Cuatro libros al año, algo así, porque es que no he llegado. O sea, no me daba. Y ahora, igual estoy en, no tres, pero creo que el año pasado, dice dos al mes. O sea, algo que dije, hostia, que para mí ha sido un cambio brutal. Y este año estoy un poco más, ¿no? Y ha sido... Me ha abierto la cabeza, no te imaginas cuándo. Qué brutal, me alegra. Así que para animar a la gente a hacerlo, que sé que... Además, yo animo a gente de mi entorno y no me hacen ni caso, por desgracia. Pero dime un par de libros, va. Un par de libros que recomendarías. A ver, libros para recomendar. A mí hay unos... A nivel crecimiento personal, los libros de Brené Brown. No sé si te suena a Brené Brown. Sí, sí, sí. Me fascinan. Son libros que además hablan de la vulnerabilidad, de cómo debemos entender nuestra vulnerabilidad y no tenerle miedo. A mí me ha hecho una persona mucho mejor eso, me ha hecho un mejor líder. Bueno, ha sido espectacular. ¿Algún título de ella? Ella tiene... Tiene varios. Es que yo me lo he leído todos. Ahorita no me viene ningún tipo. Hay uno más fuerte que nunca, creo que en español se llama uno. ¿Tiene más fuerte que nunca? Sí. Lo buscamos. Sí, vamos a buscarlos. Vale. Tiene varios espectaculares. ¿Y otro autor, otro libro? Hay uno que me fascinó, que se llama Lean In. ¿Cómo es que se llama la chica que escribió Lean In? Lean In. Lean In. Lo pondremos en el podcast. Bueno, estoy dando puros libros de mujeres, pero déjame dar alguno de hombres. El que te dije antes... Me mola que sean de mujeres, porque creo que sepas que es la primera mujer que viene al podcast. Que estábamos locos porque viene alguien. Qué maravilla. ¿Y alguno de hombre? Bueno, el que hablamos antes, Shoe Dog, a mí ese libro me fascina. Es un libro increíble. Y luego, si vamos a algo un poquito más básico, si quieres aprender algo más básico, un clásico de toda la vida, que yo me lo he leído ya dos veces, uno que se llama... Perdón que lo diga en inglés, que yo aprovecho los libros para practicar inglés. Perfecto. How to Influence People and Make Friends, de Dale Carnegie. Eso es un clásico. Tenemos toda la formación que hace, que era encima de ese lado yo, de liderazgo, está basada en ese libro. Toda la formación de Fitch. Es que no hay más que decir en ese libro. Nada, es perfecto. Y de hecho, lo regalo bastante a gente de Managers y tal. Varios años lo he regalado porque encima es así, ¿no? Es muy cortito y pues sí, ese libro es brutal. Yo te voy a decir uno que también este año, porque me lo empecé, o sea, es un autor que creo que tiene dos, no tiene mucho más, que también es como un mítico, pero que me ha cambiado también la manera, que es Tony Robbins. También me pasa, como son todos nombres, empieza el límite, no sé qué, no sé cuándo, pero bueno, tiene dos. ¿El último o el primero? Me leí el primero y luego el segundo, no recuerdo. Lo pondremos todos aquí en los títulos, pero Tony Robbins, que me pareció también, encima en dos libros habla de todo y encima con ejemplos brutales. Así que bueno, pues dejaré también mi aporte. Pues Daniela, joder, cuántas cosas, me quedaría aquí un montón. Oye, ¿y creamos una marca y todo este ratito? Joder, es que nos hará para, si nos juntamos aquí un par de horas más. La próxima le ponemos nombre. Venga, es verdad, nos falta el nombre. Pero bueno, eso ya demasiado reto. Bueno, pues gracias, Dani, por venir. Gracias, Carlos. Venga, gracias, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.